¡Hormiga! Gato Perro Vaca Vache Vaca Vache Vaca Vache Vaca Vache Zorro Renaje Zorro Renaje Zorro Renaje Zorro Renaje Rana La grenouille Rana La grenouille Rana La grenouille Rana La grenouille Caballo Cheval Cheval Caballo Cheval Caballo Cheval Caballo Caballo Cheval León 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 Cat Tym Né ninguna León B participation León hormiga, fourmi, oso, urs, oso, urs, gato, chat, gato, chat, perro, chien, perro, chien, vaca, 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 zorro, renar, zorro, renar, rana, la grenuille, rana, la grenuille, caballo, cheval, caballo, cheval, león, lion, león, lion, ratón, souris, ratón, souris, cerdo, por, cerdo, por, cerdo, por, cerdo, por, perrito, chiu, perrito, chiu, perrito, chiu, perrito, chiu, Conejo Lapa Conejo Lapa Conejo Lapa Conejo Lapa Tigre 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 Cebra ZEBRE SALON DE CLASES 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 LIBRO LIVRE LIVRE LIVRO LIVRE LIVRE RELOJ L'HORLOGE RELOJ RELOJ L'HORLOGE ESCRITORIO BUGOU ESCRITORIO BUGOU ESCRITORIO BUGOU ESCRITORIO BUGOU PUERTA 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 CERDO PUERTA CERDO PUERTA PERRITO SHIU PERRITO SHIU CONEJO LAPA CONEJO LAPA TIGRE 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 CEBRA ZEBRE CEBRA ZEBRE SALON DE CLASES 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 libro, 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 reloj, l'horloj, reloj, l'horloj, escritorio, buró, escritorio, bureau, puerta, porte, puerta, porte, piso, sole, piso, sole, sole, fleur, 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 amigo, ami, amigo, ami, amigo, ami. mi lección lección le son lección le son le son le son le son tiza cree tiza cree tiza Estudiante Silla Cuerpo Mano 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 Dedo Dois Amigo Amigo Ami Lección 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 Tiza Tiza Cree Tiza Cree Estudiante Estudiant Estudiante Estudiant Silla Silla Ches Silla Ches Cuerpo Cor Cor. Cuerpo. Cor. Mano. Má. Mano. Má. Dedo. Dois. Dedo. Dois. Brazo. Bra. Brazo. Bra. Brazo. Bra. Brazo. Bra. Brazo. 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 Bien. Má. 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 Má cara visaje cara visaje cara visaje cara visaje ojo 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 nariz ne nariz ne nariz ne nariz ne oreja 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 boca bush Boca Cuello Comida Aliment Comida Aliment Comida Aliment Comida Aliment Brazo 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 Pierna Jamb Pierna Jamb Pie Pie Cara Visage Cara Visage Ojo 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 Nariz Né Nariz Né Oreja 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 Boca 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 carne de vaca jumpan caramelo bonbon pollo huevo huevo pez poisson pez poisson poisson mermelada confiture mermelada confiture patata patate patata 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 patate mat arroz riz arroz riz arroz riz azucar azucar sucre azucar sucre carne de vaca carne de vaca du boeuf carne de vaca du boeuf humpan pan p caramelo Bonbon Caramelo Bonbon Pollo Poulet Pollo Poulet Huevo Oeuf Huevo Oeuf Pez Poisson Pez Poisson Mermelada Confiture Mermelada Confiture Patata Patate Patata Patate Arroz Riz Arroz Riz Azúcar Sucre Azucar Sucre Agua Eau Agua Eau Agua Eau Agua Eau Abierto Abierto Ouvrir Abierto Ouvrir Abierto Abierto Ouvrir Cerrar Fermer Fermer Cerrar Fermer Fermer Cerrar Fermer Ben Vient Ben Viens Ben Vient Ben Viens Ir Aller Ir Aller Ir Aller Aller Mira Regarder Mira Regarder Mira Regarder Ver Ver Vier Ver 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 Escucha Ecute Escucha Escucha Ecute Escucha Ecute Decir. Dir. Decir. Dir. Decir. Dir. Decir. Dir. Agua. O. Agua. O. Leche. Le. 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 Abierto. Ouvrir. Abierto. Ouvrir. Cerrar. Fermé. Cerrar. Fermé. Ven. Viens. Ven. Viens. Ir. Aller. Ir. Aller. Aller. Mira. Regarder. Mira. Regarder. Ver. Voir. Ver. Voir. Escucha. 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 assoar, sentar, assoir, sentar, assoir, sentar, assoir, estar, supporter, estar, estar, supporte, estar, supporte, empezar, comenzar, 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 comienzo, début, comienzo, début, comienzo, début, llamada, appel, llamada, appel, llamada, appel, llamada, appel, hacer, 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 faire, ayuda, aidez-moi, ayuda, aidez-moi, ayuda, aidez-moi, ayuda, aidez-moi, saber, savoir, saber, saber, savoir, saber, saber, savoir, saber, savoir, hervir, ébullition, hervir, ébullición hervir ébullición hervir ébullición contar dir contar dir sentar assoir sentar assoir estar suporte estar suporte empezar comenzar empezar comenzar comenzar comienzo début comienzo début llamada apel llamada apel hacer 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 ayudar aidez-moi ayudar aidez-moi saber seiner cerca saber 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 hervir ébullición hervir ébullición hervir 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 Cuir Frayir Frir Frayir 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 Frir Querer Vouloir Querer Vouloir Vouloir Querer Vouloir Querer Vouloir Tener Avoir Tener Avoir Tener Avoir Tener Avoir Acheter Comprar Acheter Comprar Acheter Comprar Acheter Caminar Marcher Caminar Marcher Caminar Marcher Caminar 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 saltar, su, saltar, su, saltar, su, saltar, su, danza, danse, danza, danse, danza, danse, danse, jugar 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 hornear cuyres hornear cuyres fraes frire 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 Querer Querer Tener Tener Avoir Comprar Acheter Caminar Marcher Correr Correr Saltar Sous 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 Danza Danse Danza Danse Jugar Jouer 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 Captura Cant canta chanter canta chanter canta chanter canta chanter navar nager, nadar, nager, naver, nager, nadar, nager, cortar, couper, cortar, couper, cortar, Coupé. Cortar. Coupé. Dibujar. Déciné. Dibujar. Déciné. Dibujar. Déciné. Toque. Tuche. Toque. Tuche. Toque. 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 Tuche. Llorar. Cri. Llorar. Cri. Llorar. Cri. Me gusta. Come. Me gusta. Come. Me gusta. Come. Me gusta. Come. Gracias. Remercier. Gracias. Remercier. Gracias. Remercier. Gracias. Remercier. Reunirse. Rencontrer. Reunirse. 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 Rencontrer. Reunirse. Rencontrer. Captura. Captur. Captura. Captur. Canta. Chante. Canta. Chante. Nadar. Nager. Nadar. Nager. Cortar. Couper. Cortar. Couper. Diboujar. Dessiner. Diboujar. Dessiner. Toque. Toque. Touché. Toque. Touché. Llorar. Cri. Llorar. Cri. Me gusta. Come. Me gusta. Come. Gracias. Remercier. Gracias. Remercier. Reunirse. Rencontrer. Reunirse. Rencontrer. Lavar. Lavar. Lavage. Lavar. Lavage. Lavar. Lavage. Lavar. Vestir. Porté. Vestir. Porté. Vestir. Porté. Vestir. Porté. Volar Volar Voler Espere Attendre Espere Attendre Espere Attendre Espere Attendre Detener arreté detener arreté detener arreté detener arreté morir 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 corbata ataché corbata ataché corbata ataché corbata ataché ataché vivir 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 viv después después otra vez otra vez lavar vestir porter voler volar voler espere attendre espere detener detener morir 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 corbata attache corbata attache vi 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 Después Après Otra vez Encore Otra vez Encore Por Par Por Par Por Par Por Par Abajo Verso le bas Abajo Vers le bas Abajo Vers le bas Abajo Vers le bas Temprano De bonne heure Temprano De bonne heure Temprano Temprano De bonne heure Ahora A présent Ahora A présent Ahora A présent Ahora A présent Afuera En dehors Afuera En dehors Afuera En dehors Afuera En dehors Muy Très Muy Très Muy Très Muy Très ¿Cuándo? ¿Cuándo? Co ¿Cuándo? Co ¿Cuándo? Co ¿Dónde? U ¿Dónde? U ¿Dónde? U ¿Dónde? U ¿Dónde? ¿Ah? A O A, 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 en, do, en, do, en, do, en, do, por, por, por. Abajo. vers le bas, abajo, vers le bas temprano, de bonheur, temprano, de bonheur ahora, a present, ahora, a present afuera, en dehors, afuera, en dehors muy, très, muy, très cuando, quand, cuando, quand donde, où, donde, où a, 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 a en, don, en, don feliz, heureux feliz, heureux alegre content de alegre content de alegre content de alegre content de agradable 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 frío du froid frío du froid frío du froid frío caliente calentar chaud calentar chaud calentar chaud dulce sucre dulce sucre sucre dulce sucre grande gros grande gros grande gros grande gros pequeña petite pequeña petite pequeña petite pequeña petite limpiar nettoyer limpiar nettoyer limpiar nettoyer limpiar nettoyer feliz feliz heureux feliz heureux alegre content de alegre content de agradable 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 agréable frío du froid frío du froid caliente caliente chaud calentar chaud calentar chaud douce douce sucre douce sucre sucre grande gros grande gros pequeña petit pequeña petit Limpiar NETOYER LIMPIAR NETOYER SUCIO SAL SUCIO SAL SUCIO SAL SUCIO SAL SECO SEC SECO SEC SECO SECO SEC MOJADO HUMID MOJADO HUMID MOJADO HUMID MOJADO HUMID RAPIDO VIT RAPIDO VIT RAPIDO VIT RAPIDO VIT LENTO 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 BUENO BIEN MALO MAL 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 DIFÍCIL 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 FÁCIL 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 Alto Hót Alto Hót Alto Hót Alto Hót Sucio Sal Sucio Sal Seco Sec 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 Mojado Humid Mojado Humid Rápido Vít Rápido Vít Lento 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 Bueno Bien Bueno Bien Malo Mal Malo Malo Mal Difícil Difícil Fácil Fácil Alto Alto Bajo Féble Bajo Féble Bajo Largo Long Largo Long Largo Long Largo Long Corto 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 Antiguo Vieux Antiguo Vieux Antiguo Vieux Antiguo Vieux Joven Jeune Joven Jeune Joven Joven Jeune Pobre, Pouvre, 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 Rico, Rich, Rico, Rich, Rico, Rich, Verde, Ver, Verde, ver, verde, ver, verde, ver, rojo, 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 amarillo, geón, amarillo. jaune, amarillo, jaune, amarillo, jaune bajo, feble, bajo, feble largo, 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 corto, corto corto, corto antiguo, vieux, antiguo, vieux joven, jaune, joven, jaune pobre, 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 pobre rico, rich, rico, rich verde, 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 verde rojo, rouge, rojo, rouge amarillo, jaune, amarillo, jaune negro, noir, negro, noir negro, noir, negro, noir azul, bleu, azul, bleu azul, bleu, azul, bleu delfín, dufo, delfín, dufo delfín, dufo, elefante l'elefant, elefante l'elefant, elefante l'elefant, cabra, chèvre cabra, chèvre, cabra, chèvre cabra, chèvre canar, pato, canar canar, pato, canar serpiente, serpo, serpiente serpente, serpente pecho, poitrine pecho, poitrine pecho, poitrine pecho, poitrine ombre forme épaules ombre ombre épaules ombre épaule pulgare pouce poule pouce poule pouce poule pouce Negro. Noir. Negro. Noir. Azul. Bleu. Azul. Bleu. Delfín. Dófín. Delfín. Dófín. Elefante. L'elefón. Elefante. L'elefón. Cabra. Chèvre. Cabra. Chèvre. Pato. Canard. Pato. Canard. Serpiente. Serpente. Serpiente. Serpente. Serpente. Pecho. Poitrine. Pecho. Poitrine. Hombro. Épaules. Hombro. Épaules. Pulgar. Pouce. Pulgar. Pouce. Dédos del pie. Dois de pied. 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 Don Estómago 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 Rodilla Le genú Rodilla Le genú Rodilla Le genú Rodilla le genou atras retours atras retours atras retours atras retours Codo, Cude, Trabajo, Emploi, Enfermera, Infirmière enfermera dentista 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 profesor 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 dedo del pie doigt de pie doigt de pie doigt de pie diente Don Diente Don Estómago 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 Rodilla Le genú Rodilla Le genú Atrás Retour Atrás Retour Codo Coud Codo Coud Trabajo Emploi Trabajo Emploi Enfermera 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 Infirmière Dentista Dentiste Dentista Dentiste Profesor 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 Bombero Sapeur Pompier Bombero Sapeur Pompier Bombero Bombero Sapeur Pompier Familia Padre Madre Madre Abuelo 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 Abuela 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 hija fille hija fille hija fille hijo fils hijo fils hijo fils hijo tía tante tante tía tante tío oncle tío oncle tío oncle tío oncle bombero sapeur-pompier bombero sapeur-pompier familia 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 padre 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 madre 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 abuelo gran-pére abuelo gran-pére abuela abuela gran-mére abuela gran-mére hija 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 hijo tía, tante, tío, oncle, tío, oncle, sobrino, neveu, sobrino, neveu, sobrino, neveu, sobrino, neveu, sobrina, niés, sobrina, niés, sobrina, niés, bolso, sac, bolso, sac, bolso, sac, lápiz, crayón, lápiz, crayón, lápiz, crayón, Lapiz Crayon Régla Règle Régla Régle Régle Régla Régle Borrador La gomme Borrador La gomme Borrador La gomme La gomme Quaderno Carnet 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 Tijeras Les ciseaux Tijeras Les ciseaux Tijeras Les ciseaux Les ciseaux Pegamento La colle Pegamento La colle Pegamento La colle Desayuno Petit déjeuner Desayuno Petit déjeuner Desayuno Petit déjeuner Sobrino Sobrino Neveu Sobrino Neveu Sobrina Nies Sobrina Nies Bolso 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 Sac Lápiz Crayon Lápiz Crayon Regla 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 Les ciseaux. Pegamento. La colle. Pegamento. La colle. Desayuno. Petit déjeuner. Desayuno. Petit déjeuner. Almuerzo. Le déjeuner. Almuerzo. Le déjeuner. Almuerzo. Le déjeuner. Almuerzo. Le déjeuner. Cena. Diner. Cena. Diner. Cena. Diner. Cena. Diner. Cocina. Cuisine. Cocina. Cuisine. Cocina. 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 Cuisine. Cerdo. Porr. Cerdo. Porr. Cerdo. Porr. Cerdo. Porr. Pimienta. Puevre. Pimienta. Puevre. Pimienta. Puevre. Pimienta. Puevre. Végétal. Légume. Végétal. Légume. Végétal. Légume. Végétal. Légume. Tenedor. Fourchette. Tenedor. Fourchette. Tenedor. Fourchette. Tenedor. Fourchette. Cuchillo. Couto. Cuchillo. Couto. Cuchillo. Couto. Plateau. Asiète. Plateau. Asiète. Plateau. Asiète. Plateau. Asiète. Plateau. Dropa. Vêtements. Dropa. Vêtements. Dropa. Vêtements. Dropa. Vêtements. Dropa. Dropa. Almuerzo, le déjeuner, almuerzo, le déjeuner, cena, dîner, cena, dîner, cocina, cuisine, cocina, cuisine. Cerdo, porc, cerdo, porc, pimienta, poivre, pimienta, poivre, vegetal, légume, vegetal, légume, tenedor. Fourchette, tenedor. Fourchette. Cuchillo. Couteau. Cuchillo. Couteau. Plateau. Asiette. Plateau. Asiette. Ropa. Vêtements. Ropa. Vêtements. Gorra. Casquette. Gorra. Casquette. Gorra. Casquette. Sombrero. Chapeau. Sombrero. Chapeau. Botas. Bot. Bot. Botas. Bot. Botas. Bot. Botas. Bot. chaqueta veste chaqueta veste chaqueta veste chaqueta veste pantalones un pantalon pantalones un pantalon pantalones un pantalon pantalones un pantalon falda jupe falda jupe falda jupe camisa chemise camisa chemis camisa camisa chemis bicicleta velo bicicleta velo bicicleta velo bicicleta velo fútbol, 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 béisbol, 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 béisbol. Gorra Casquete Gorra Casquete Sombrero Chapeau Sombrero Chapeau Botas Botas Bot Chaqueta Vest Chaqueta Vest Pantalones Un pantalon Un pantalon Falda Jupe Camisa Chemise Camisa Chemise Bicicleta Velo Bicicleta Velo Fútbol 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 Béisbol Baseball 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 Estudiar 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 Llegar Arriver Terminar Enseñar. Aprender. Aprender. Pedir. Responder. 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 Ler. 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 Hablar. Parler. Hablar Parler Hablar Parler Hablar Parler Volleyball 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 Estudiar Etude Estudiar Etude Llegar Arriver Llegar Arriver Terminar Terminer Terminar Terminer Enseñar Apprendre Enseñar Apprendre Aprender Apprendre Apprender Apprendre Pedir Demander Pedir Demander Responder Réponse Responder Réponse Leer 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 Hablar Parler Hablar Parler Escribir Ecrire Escribir Ecrire Escribir 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 écrire pensar pense pensar pense pensar pense pensar pense entender comprendre entender comprendre entender entender comprendre alabanza預andos alabanza louange, alabanza, louange, alabanza, louange, descanso, du repos, descanso, du repos, descanso, du repos, tratar, essayer, tratar, essayer, tratar, essayer, tratar, essayer, utilizar, 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 anillo, bag, Anillo Bag Anillo Bag Anillo Bag Cocinar Cuisinier Cocinar Cuisinier Cocinar Cuisinier Cocinar Picar Acher Picar Picar Escribir Escribir Pensar Pensar Entender Comprendre Entender Comprendre Alabanza Louange Alabanza Louange Descanso Du repos Descanso Du repos Tratar Essayer Utilizar 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 Anillo Bague Anillo Bague Cocinar Cuisine Cuisine Cocinar Cuisine Cuisine Picar Hacher Picar Hacher 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 Llenar Llenar Remplir Llenar Amor Llenar Comer, manger, comer, manger, comer, manger. Necesitar, avoir besoin, necesitar, avoir besoin, necesitar, avoir besoin. Paga, paye. Paga, payer, paga, payer, paga, payer, cambio, changement, cambio, changement, cambio, changement. Dar, donner, dar, donner, dar, donner, obtener. Obtenir, obtener, obtener, obtener. Pedir prestado, emprunter. Pedir prestado, emprunter. Vendé, vender, vender. Vendé, vender. Vendé, vender. Vendé, vender. Vendé, vender. Vendé, vender. Vendé, vender. Vendé. Boisson Beber Boisson Comer Manger Comer Manger Necesitar Avoir besoin Necesitar Avoir besoin Paga Paye Paga Paye Cambio Changement Cambio Changement Dar Doner Dar Doner Obtener Obtenir Obtener Obtenir Pedir prestado Emprunter Pedir prestado Emprunter Vender Vendre 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 Disfrutar Prendre Prendre Plaisir Disfrutar Prendre Plaisir Disfrutar Disfrutar Prendre Plaisir Disfrutar Prendre Plaisir invitación, invité, invitación, invité, invitación, invité, invitación, invité, encontrar, 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 jalar, tirer, jalar, tirer, jalar, tirer, empujar, puser, empujar, puser, empujar, puser, empujar, puser, tomar, prendre, tomar, 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 prender, tomar, prender, cambiar, comutateur, cambiar, comutateur, cambiar, comutateur, giró, tour, giró, tour, giró, tour, giró, tour, seguir, suivre, seguir, suivre, seguir, disfrutar, prendre, 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 disfrutar, prendre, plaisir, disfrutar, prendre, encontrar, 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 trouver, jalar, 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 j Tomar. Prendre. Cambiar. Commutateur. Cambiar. Commutateur. Giro. Tour. Giro. Tour. Seguir. Suivre. Seguir. Suivre. Gritar. Crier. Gritar. Crier. Gritar. Crier. Gritar. Crier. Sensación. Ressentir. Sensación. Ressentir. Sensación. Ressentir. Sensación. Ressentir. Esperanza. Esperé. Esperanza. Esperé. Esperanza. Esperé. Preocupación. Inquieté. Amor. 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 odio, en, odio, en, odio, en, odio, en, sonreír, sorrir, sonreír, sorrir, risa, rir, risa, rir, risa, rir, risa, rir, dormir, 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 sueño, Rever, sueño, rever, sueño, rever, sueño, rever. Gritar, crier, gritar, crier. Sensación, ressentir, sensación. Ressentir, esperanza, esperer. Preocupación, inquiéter. Amor, 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 amor. Odio, en, odio, en. Sonreír, sourir. Sonreír, sourir. Risa, rir. Risa, rir. Dormir, dormir. Dormir, dormir. Dormir, dormir. Dormir. Sueño, rêver. Sueño, rêver. Sueño, rêver. Comprobar, verifier. Comprobar, verifier. Comprobar, verifier. Comprobar, verifier. Comprobar. Verifier. Cepillo, bros, cepillo, bros, cepillo, bros. Conducir, conduir, conducir, 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 conducir. Visitar Visite Visitar Visite Visitar Visite Visitar Visite Matar Tuer Matar Tuer Matar Tuer Matar Tuer Mantener Mantener Perder Recoger Recojer 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 Choisir Poner Mettre Poner Mettre Poner Mettre Poner METR PASAR 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 COMPROBAR VERIFIER COMPROBAR VERIFIER CEPILLO BROS CEPILLO BROS CONDUCIR CONDUIR CONDUCIR CONDUIR VISITAR VISIT VISITAR VISIT MATAR TUE MATAR TUE MANTENER GARDER MANTENER GARDER PERDER MANQUER PERDER MANQUER RECOGER RECOGER CHOISIR RECOGER CHOISIR PONER 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 METR METR PASAR PASI PASAR PASI ESPECTÁCULO ESPECTACULO ESPECTACLUO Ensemble, llevar, porter, llevar, porter, llevar, porter, llevar, porter, correo, courier, correo, courier, correo, courier, correo, courier, enviar, envoyer, enviar, 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 envoyer, movimiento, bouge-toi, movimiento, bouge-toi, permanecer, rester, permanecer, Resté. Permanecer. Resté. Permanecer. Resté. Sostener. Tenir. Sostener. Tenir. Sostener. Tenir. Sostener. Tenir. Otoño. Tombé. Otoño. Tombé. Otoño. Tombé. Otoño. Tombé. Soplo. Coup. Soplo. Coup. Soplo. Coup. Espectáculo. Spectáculo. Espectáculo. Conjunto. 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 Ensemble. Llevar. Porté. Llevar. Porté. Correo. Courrier. Correo. Enviar. Correo. Enviar. Envoyer. Enviar. Envoyer. Movimiento. Búje-toi. Movimiento. Búje-toi. Permanecer. Resté. Permanecer. Resté. Sostener. Tenir. Sostener. Tenir. Otoño. Tombé. Otoño. Tombé. Soplo. Coup. Soplo. Coup. Crecer. Crecer. Croître. Marron. 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 Marron Gris Púrpura Violet Púrpura VIOLET PÚRPURA VIOLET ENOJADO FÁCHE ENOJADO FÁCHE ENOJADO FÁCHE ENOJADO FÁCHE TRIST 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 LO SIENTO PARDON LO SIENTO PARDÓN LO SIENTO PARDÓN LO SIENTO PARDÓN CLIMA MÉTEO CLIMA MÉTEO CLIMA Meteo. Clima. Meteo. Ventoso. Vente. Ventoso. Vente. Ventoso. Vente. Nublado. Nuageux. Nublado. Nuageux. Nublado. Nuageux. Nublado. Nuageux. Crecer. Croître. Crecer. Croître. Marron. 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 Gris. 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 Púrpura. Viole. Púrpura. Viole. Enojado. Faché. Enojado. Faché. Triste. 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 Lo siento. Pardon. Lo siento. Pardon. Clima. Meteo. Clima. Meteo. Ventoso. 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 Nublado. Nuageux. Nublado. Nuageux. Agrio. Acide. Agrio. Acide. Agrio. Acide. Agrio. Acide. Salado. Sal. Salado. Sal. Salado. Sal. Salado. Sal. Salado. Sal. Amargo. Amar. 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 Amargo. Amar. 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 Amar solo hermoso hermoso bonita feo feo hambriento feo hambriento feo hambriento feo completo plat completo plat costoso 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 agrio ácido agrio ácido salado sal sal amargo amer amargo amer solo 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 seul hermoso bel hermoso afecto hermoso hol hermoso da бывает jolí bonita jolí feo le feo le hambriento fin hambriento fin completo plein completo plein costoso coûteux costoso coûteux barato pas cher barato pas cher barato pas cher barato pas cher presente présent presente present present presente 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 genial 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 correcto correcto de wat correcto de wat correcto de wat correcto de wat redondo 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 enfermo move enfermo move enfermo move enfermos malade enfermos malade enfermos malade enfermos malade solo justo solo justo solo justo solo justo seguro sur seguro sur seguro sur seguro sur sediento asoafé sediento asoafé sediento asoafé sediento asoafé barato Pas cher. Barato. Pas cher. Presente. 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 Genial. 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 Correcto. Deroite. Correcto. Droite. Redondo. Rond. Redondo. Rond. Enfermo. Mauvais. Enfermo. Mauvais. Enfermos. Malade. Enfermos. Malade. Solo. Juste. 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 Seguro. Sur. Seguro. Sur. Sediento. Sediento. Asoafé. Sediento. Asoafé. Grueso. Épais. Grueso. Épais. Grueso. Épais. Grueso. Épais. Delgado. Amis. Delgado. Amis. delgado, mince, débiles, feble, débiles, feble, débiles, feble, débiles, feble, fuerte, fort, fuerte, fort, fuerte, fort. Ambos, tous les deux, ambos, tous les deux, ambos, tous les deux, ambos, tous les deux, a través de, a través, a través de, a través de, a través, a través de, a través, alrededor, autour, alrededor, autour, alrededor, autour, hacia atrás, en arrière, hacia atrás, en arrière, hacia atrás, en arrière, detrás, derrière, detrás, derrière, detrás, derrière, detrás, derrière, tal vez, peut-être, tal vez, peut-être, tal vez, peut-être, tal vez, peut-être, peut-être, grueso, épais, grueso, épais delgado, mince, delgado, mince débiles, febles, débiles, febles fuerte, fort, fuerte, fort ambos, tous les deux, ambos, tous les deux a través de, a travers, a través de, a travers alrededor, autour, alrededor autour hacia atrás, en arrière hacia atrás, en arrière detrás, derrière, detrás derrière tal vez peut-être tal vez peut-être là en arrière